Este hotel, ubicado a solo 9 manzanas del Templo del Santo Sepulcro en la pintoresca localidad de Pasto, ofrece habitaciones con conexión wifi gratuita y televisión por cable. El establecimiento dispone de aparcamiento privado gratuito. El Hotel Venecia Comfort se encuentra a solo 5 manzanas de la estación central de autobuses y a 3 kilómetros de la plaza principal de Nariño. Las habitaciones del Venecia Comfort, decoradas en tonos crema, disponen de baño privado con ducha. Se ofrece servicio de lavandería. En el restaurante Flores de Valencia los huéspedes pueden degustar platos regionales, así como almuerzos ligeros informales. El Hotel Venecia, que dispone de una recepción 24 horas, se encuentra a 50 minutos en coche del aeropuerto Antonio Nariño de San Juan. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.